En honor al Día Internacional del Turismo Responsable, la Policía Nacional ha llevado a cabo una emocionante actividad de circuito turístico en bicicleta en la ciudad. Bajo el lema Dejando Huellas se han unido para promover un turismo sostenible y responsable, resaltando la importancia de cuidar nuestros recursos naturales y culturales. En el Día Internacional del Turismo Responsable, Policía Magdalena Medio realizó un ciclopaseo en compañía de la comunidad, comerciantes y miembros de la institución, recorriendo los sitios emblemáticos de Barranca Bermeja, como lo es el Puente Guillermo de Gaviria de Correa, que une el Departamento de Santander con el Departamento de Antioquia, bajo el lema Turismo Responsable dejando huella positiva. Durante esta actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer diversos puntos turísticos de la ciudad, disfrutando de sus encantos naturales, históricos y culturales, a través del uso de la bicicleta como medio de transporte, buscando fomentar un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes. La Policía Nacional asegura que se enorgullece de promover el turismo responsable y de brindar seguridad a los turistas y ciudadanos que visitan el distrito. Unidades de la Policía de Turismo estuvieron presentes durante el recorrido, garantizando la protección y el acompañamiento necesario para que todos pudieran disfrutar de una experiencia segura y memorable.